Las localidades de Berín y Obarco serán las siguientes paradas de la gira de la fiesta multijuegos vuelta al cole organizada por la región. En concreto, este parque de atracciones que conjuga ocio y deporte se instalará mañana en la Praza Mayor de Berín, entre las 4 y las 9 de la noche, mientras que el domingo recalarán el campo de la Festa de Obarco, situado en el Popular Malecón, entre las 4 y las 8 de la tarde. Los que acudan a este evento podrán disfrutar de hasta una decena de atracciones, varias de ellas que pueden ser disfrutadas sin límite de edad.